mañana no lo encontramos otra vez dentro de estas casas hay cosas y que sí está comida de morir vale así señor el que tenga miedo a morir que no nada exactamente aquí se ha venido a vivir y echar kikis hostia kandekane es como la frase de esa hemos sobrevivido un día más para morir mañana la base está súper lejos está a tres kilómetros todavía pero con tranquilidad no vamos más de comida vamos parte de refresco no vaya a sprint sprint guardarlo solo por si nos metemos un sitio que nos disparen salir por patas que tardamos más bueno por paciencia este juego es un juego de paciencia pero seguir noreste 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 los ven que tengo más comida acaba de conseguir comida aquí no me cabe ya nada tío que tiro sal lo que molaría que hubiese un contador de muertos a que sí joder aunque yo sería el primero dejarlo molaría un montón que se viera y los que han matado no me al 0 traía carlos píctor cielo ganado con nosotros no le falta comida no le falta armado el que ha visto el cielo ganado en alemán el chacal que se ha llevado el chacal es el chacal es el que ha triunfado como el algodón tío no ha troleado se ha llevado de todo y no lo han matado ni una puta vez pero tío carlos cuidado que si te acercas al puerto ese puede haber puede haber alguien vale voy un poquillo más por el interior y ya está si ves que hay un puerto grande ahí y llevaba primáticos ya no si los tengo y lo que también lo llevan pero cante claro a ver mañana si va a dar a alguien si está en ese estado de embriaguez a ver si le va a dar alguno el puerto parece que está en ruinas pero sí sí pero a ese ese yo no decía yo decía más para allá dice mi lógica de borracho es aplastante mi lógica de borracho es aplastante pero bueno con el libro que estábamos escribiendo del orden fer y yo estoy pensando que mañana va a estar entretenido esto oye mañana tengo que estrenar en la carta de lork alfer alice aunque bueno oye que te voy a decir mañana lo podemos conectar un poquito más temprano claro no casi por la tarde casi bueno tiene que venir josé de trabajar a las 3 de la tarde por lo menos o sea que hasta las 5 nada oye vosotros habéis ido a sprint que vais a 200 metros de nosotros yo voy a ritmo yo el can y él no ha ocurrido ahora me ha mandado un poquito hombre me he quedado un poco más atrás ahora sí ahora sí voy a nadar pero hay sin el agua de mí el kung fu borracho el que no ha hecho el alemán paisano tuyo mañana os enseñaremos los patos y los búnkeres y el búnker y el búnker y de camino hacia el búnker todo lo que no encontremos de los cepillados me suena me suena me suena puede ir por el camino con tranquilidad o nos van a matar no 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 el camino que van a matar ¡Eh, eh, eh, que nos estamos disparando! ¿Quién ha disparado? no, no, que tenemos gente en frente, que tenemos gente en frente esticado en su puta si están disparando otra vez si, pero tu, tu vente conmigo vente conmigo por aquí no los veo ¿dónde están? si, estamos, estamos al lado por este lado eh si voy con tu pero es que no los veo lo han caído A cruzar el agua Si, si Ah, ya veo uno ¿Dónde? ¿Dónde? Dime posición Eh, a norte, norte Eh, 15 Por ahí anda, es que está en los matojos Y no se ve bien Vale, vale Ábrete pastela, ábrete pastela A ver, voy a mirar con los prismáticos Mejor, mejor Uy, joder, que mala Me cago Me estoy agachando yo aquí Anda que se me va a ver la cámara Por los cojones Corto ¿Habéis cascado? Eso ha muerto Dios, que no se ve Ahí más, ahí más, ahí más, al fondo Yo no veo, a ver Ahí Ahí, ya lo veo, ya lo veo Viene, cuidado Ahí lo tiene enfrente Lo tiene enfrente Sí, sí, sí Ahí dos más, ahí dos más, ahí dos más Muerto Queda otro Qué grados Corto Venga Joder, somos unos pros, eh Vale Carlos Habla por ti Es alemán no será paisano tuyo Lord Carfer ¿Alguien? O los habéis matado a todos Ya está Somos unos cracks, tío ¿Hay alguien más? Yo sé, bueno Aquí hay un chaleco Hay una bolsa ¿Tienes bolsa, Carlos? Tengo Sí, no Una mochila Tengo una mochila Vale Tengo algún hueco Pero Este no tiene nada Es que calabaza Joder, macho El Serondrá El Serondrá El Serondrá Se va a pegar una noche de puta A mi costa Oye, acabo de descubrir Que se puede correr Con el arma Abajo, eh Claro O sea, con el arma En posición Mirando hacia abajo Sí, claro Pues no lo sabía ¿Cuál es mejor? ¿La ICH-43? ¿O la S-85? Yo llevo la S-85 La S-85 Es un rifle de caza ¿Y la ICH-43? Es una Vente para donde estoy yo Una escopeta de cartuchos Pero mira Están como estropeadas las armas Luego eso se repara en la base, ¿no? Sí Mira Ahí Ese tío Tiene una linterna de arma En la escopeta Tiene una linterna de arma Pues tu primo mamonazo No está troleando Te rato Serondrá Ese tío Ese tío Míralo Que tiene una linterna Para el arma Hostia La calabaza que tiene el alemán La cojo la calabaza La voy a coger La voy a coger No vale para nada Ya vale Patrolea Patrolea No, no, no Solo sirve Para que no lleves casco Y te peguen un tiraco En la cabeza Mi cabeza está mejor Pues el alemán tenía eso todo el rato Y no lo mataba nadie Bueno señores Seguimos Vámonos Porque se estaba moviendo todo el rato Y ya está Y suerte El tío ha aguantado como un campeón Además eso de que no lo han matado No lo sabemos No lo sabemos No, no Ha estado todo el rato allí Si yo he estado ahí viendo Y ha estado todo el rato allí No ha venido nunca a por el cuerpo Pues porque estaría escondido Todo el rato O sea, habéis ido ya muy lejos Me ha entretenido ahí en coger cosas Pues yo le he visto antes ahí atacando con el hacha Se ha cargado Cuerpo a cuerpo Patrulla Patrulla En mi posición Pero es que estoy hace ciento y pico mil metros Acá no está a 300 metros de nosotros Yo estoy al lado de Yolcán Con razón no había nadie O en donde está Claro, yo veo el nombre Pero es que está a 300 metros Vale, los veo Están en el camino Falta ser Andrés Vamos por allá No, no, no Yo voy por detrás Pero llegando No vengáis No vengáis Que yo estoy en alto Y no me ven Pues nos dejamos Por aquí Sí Joder, si es que está José Vía a 300 y pico metros Sí, claro Madre Yo he ido Por la zona Donde yo veo Si me vienen Coño Yo también lo he visto Y no hemos cargado a cuatro Porque lo he visto Si no Pero yo estaba Por detrás de vosotros Y he visto la montaña Y voy por la ladera De la montaña Pero Mañana Lord Carfer Esa va a ser tu misión Va a ir por delante Llevándote a los tiros Va a avisarnos Yo estoy en posición De altura Y vamos Estrategos Va detrás tuyo Y se vendrá Hostia Mañana Que pedazo de equipillo Vamos a llevar Y mañana Va a estar bien entretenido Esto Sí O sea Ahora mismo Estamos Cinco Cinco Pues mañana Tres más Ocho Eso ya es otra cosa Nos podemos cubrir Mucho mejor Y hacer grupos Y esas cosas No Coño Ocho Dos grupos de cuatro Por ejemplo Que tiene un arte He ido de puta Tiene un arte Eso hay que reclutarlo Hay que reclutarlo Se ha guardado Ha guardado en memoria El servidor Para mañana Volver a entrar Oye No Te lo señala Tú Mañana Cuando abra el juego Con reanudar Y no Digo la alemán Que la ha guardado La ha guardado en memoria Aseguro Seguro Ya lo verás ¿Ves por dónde voy yo? Por aquí Puedes ver a cualquiera Que te venga Es patrulla Por la Por la Vía O la carretera ¿Dónde? Por aquí Vamos en alto Estamos mucho mejor Posicionados Lo que pasa que A ver Pero hay una patrulla En las vías O en la carretera ¿Pero por qué La ha escuchado O por qué La has visto? Porque Sí, yo también Lo he escuchado A ver Es que eso es Yo estoy mirando Y no los veo Porque estará Entre los árboles Que hay Pues estoy con los prismáticos Y no los veo Eso está entre los árboles Porque Solo suena Cuando están A 150 metros De ti A 250 Como estén los árboles De aquí Antes Pegados Hacia la montaña Más bien Espero que no estén Aquí arriba De la montaña No Los van a pillar Nos pillan De improviso Todavía estamos A un metro O sea A un kilómetro 800 De la base De la zona De venta Quiero decir Eso se hace pronto ¿Dónde están Están estos cabrones Que todos Puede ser que se estén Alejando ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Sí Pero entonces Los pillaríamos Por la espalda Pero Lord Carfer ¿Tienes ya El juego O te lo va a pillar Mañana? ¿Qué has dicho? ¿Que lo tiene O que lo va a pillar? Me dice Luego le daré Una puerta cerrada A dos metros Pero me llevaré El botín más suculento Un pago bueno Bueno Vamos a seguir corriendo Yo voy a ir Bajando ya ¿Soy el único Que va en silencio? O sea No No íbamos Hasta ahora mismo Vale Yo estoy detrás Tú y yo Está más lejos Yo voy a cruzar Las vías Ahora Ah mira Lo está descargando Ya Dice que le quedan 47 minutos Para descargar Perfecto Mañana Mañana Lo tenemos aquí Con el pelotón Y Yugarville También lo tenía Nada más Que lo tenía que pagar No sé qué sitio Y ya mañana Lo tiene Lo tiene ya Pero tiene que pagar También somos Tres más mínimo 8 8 Mañana estamos 8 Claro Pero que cuando más Venga regla eso Ya somos 9 Claro Alguno que se meta Más después También Cuando vea la peña Al final Esto no lo va No Después Al final Acabaremos Un pv Ahí Masacrando Bueno Hay que aprender Mucho Ya ya Primero hay que practicar Y hacer alguna táctica Hay una gente Que no vea Macho Hay una gente Que Son pro Total ¿Verdad? Sí 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 Me ha adelantado Chirondraga Todo correr Estamos a un kilómetro De la zona segura Llegamos pronto Llegamos pronto Llegamos pronto Pero con 5 Con 5 Que a gusto se va Oye patrulla Venga por ello Pum Pum Claro No es lo mismo Hoy Hoy hemos arrasado Sí Claro Nosotros yendo Los dos solos Teníamos que ir Con un cuidado Que te flipas Pero yo sigo diciendo Que hoy El que ha triunfado Es el alemán El chacal Tío Sí Así ha sido Campeo No ha troleado Se habrá divertido Se ha llevado cosas Y se la pasa De escándalo Ese se ha descojonado De nosotros 5 Diciendo que Los chalos Se dan Pegando tiritos Yo me espero Aquí Pero así Increíble Cuando le he visto En lo alto Rodeado de gente Pegando hachazo Ha matado Y no lo han matado Me queda flipado Oye Cuánta pasta Cuánta pasta Habremos dejado Habremos dejado En armas En cosas que no hemos cogido Que no hemos querido Cuánto dinero Tío Un montón Si hoy hemos matado A 30 o 40 Tío Yo que sé Lo que hemos matado Hoy Aquí está el túnel Vamos por dentro Por si acaso Tenemos al CEO No ¿Hay un túnel ahí? Sí, aquí Sí, aquí Y por ahí ¿Y por dónde? Ah, va por dentro De la vía el tren Sí ¿Y en dónde aparece Y en el otro lado? Mira Ahí Eh, eh, eh Peña, Peña ¿A qué lado? Sí, giloso ¿En dónde? No sabemos dónde Pero La he escuchado Sonar algo aquí, ¿no? Creo que están por arriba, eh Creo que están por arriba Porque al acercarme aquí ha sonado Sí, a mí también me suena Tienen de estar En la parte de arriba A la derecha del camino Un poco más arriba Yo voy a cruzar al otro lado Vení donde estoy yo Que yo no los he escuchado Vale Seguramente estuvieran en el túnel Y cabrón Esperándonos ahí Dice 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 Y puede ser El loco De 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 Cane Esto puede ser Lo que te dé la gana Lo malo de este server Es que no hay Ni Ningún NPC Hembra Eh, cuidado Enemigos En el bosque O sea En el bosque En la carretera Ah A 255 240 240 yo no los veo porque yo voy por otro lado yo lo veo diferente a mí me hace igual a ver cuando marcáis a ver cuando marcáis una posición claro marcáis en los grados desde desde vuestra posición pero si nosotros estamos en otro sitio claro hoy están disparando aquí me está disparando por eso es no me lo puedo creer me están disparando estoy no sé ni dónde está corre a la uva y corre y estoy corriendo eso corriendo es muy difícil que te den muy muy difícil estoy bajando una colina o sea que si se baja hacia el río claro ya los disparos se ven un poco más lejos siguen me están persiguiendo aquí hay una caseta yo me he cargado a uno pero me han herido así que este puente con el de la base así que estamos ya al lado no a mí me han herido pero me he llevado uno por delante de los tres pero sigue vivo no sí sí voy al 76 en tanto ello pero mira os he cubierto la retirada y esto ya al lado del punto de venta y en el cárcel iré en calzoncillos con la calabaza y en hacha nada más el dinero no existe para mí sólo quiere sangre me siguen me siguen estoy acojonado 400 metros castillos me están disparando me han rodeado vamos no no 20 para mí no no está disparando estoy en una caseta y mierda venga vamos a 300 metros me he quedado sin munición y al cambiar de arma el arma la cambia en la rueda del ratón en la rueda el campo de cambiar y no tienes que vamos para allá vamos para allá dónde sales en militar no donde salgo mejor pero no sé dónde estás al lado del río en una caseta y estoy dentro y por ahí había un tío nada más que uno yo he matado a uno a uno a escuchar en el túnel me cago en todo hay un huevo de gente esos son otros me he cargado uno y se encontrará otro creo pero dónde estáis en el túnel en donde está la vía del tren pues ahí han salido del túnel han salido tres tíos pues vamos para allá voy para allá pero eso será nuestra patrulla no lo sé me tenéis como puta por rastro paulado paul otro paul otro paul otro ya estoy ahí veo abajo a josevi y yo me estoy tirando que eran dos no se vendrá allí yo me estoy tirando porque no puede ser que mañana pero te yo te daré pasta para que les des si quieres no tengo aquí dale la que tú tienes a dar a carlos que yo tengo aquí para ser de mí para ser hondra primero que 50.000 no pero lo digo porque yo tengo que esperarme hay otro en la entrada del túnel a el otro de allí vámonos por aquí se lo andrás con ellos bueno pues tú vendemos todo lo tenemos y lo que se saque es mi tapa cada uno y ya está vale pero vosotros yo el can y josevic estáis yendo para la zona segura vámonos 0 para allá y carlos pero dónde está yo voy a intentar recoger mi cuerpo si no va a tener problemas solo una patrulla no va a tener problemas estoy a 700 metros de mi cuerpo y luego me queda un kilómetro para llegar a la zona segura yo tengo una calabaza para ti candeclán es hostia la tengo que guardar y otra en la taquilla es que le guardo una calabaza dice el lugar vil retirada en convergencia a la izquierda ay se descojona mira yo acabo de encontrar yo acabo de encontrarme un taladro ya la vendo si pero es que el taladro vale 8.000 pavos no 6.000 pavos joder macho he salido justo a la puerta tío y un luz de luna otros 800 yo ya estoy en el vendedor si si ya te veo yo ahora empezaré a vender oye si queréis continuar vosotros no que es muy tarde ya también yo mañana tengo madrugas también ah vale mañana me levanto a las 8 estrategos que armas que armas tenías la joder la camote y la dv como es la vc y la cual vc la francotiradora rusa si pero y la y cual más la camote ahora si te vienes te doy una mejor a ver yo tengo 100.000 pavos y ahora a ver cuántos son que la camote mejor que la camote si la g36 ya me están disparando otra vez estoy llegando a por mi cuerpo y me están disparando tiene que quedar por ahí alguien pues si soy capaz de llegar oye que hago con la pila y los medicamentos los vendo o a la base a venderlo medicamentos los vendes y la pila la pila bueno no sé qué decirte pero los medicamentos los vendes bueno yo nada más que en los ropas ahora tengo que venderlo de lo militar pero por ahora he conseguido 47.600 pues yo estoy aquí luchando por mi vida yo he conseguido ahora mismo 16.000 pero voy a venderlo otro a serondrá ya está aquí bueno entonces yo lo que tengo de serondrá ahora se lo doy lo matan lo matan otra vez luego tengo una bocata ¿lo matan otra vez? sí ya me han matado otra vez tío yo no puedo con esto no puedo con esto con un cuchillo no se puede hacer nada no pero sal corriendo no vaya por el cuerpo mañana te damos aquí cosas ya ya ahora lo que voy a hacer es regenerarme en militar y tirar para la zona segura ya está es que no puedo si mañana con todo lo que vamos va a salir gente a punto para estará contento se lo tendrá estará contento madre de dios lo que le he conseguido al menos tiene la cabeza caliente ya está aquí serondrá le gusta el dinerillo toma serondrá ahí te lo ha hecho en el sol te va a llevar una sorpresa hijo te va a llevar una sorpresa me va a tener que querer más a partir de ahora seguro que soy tu mejor amigo ahí lo tiene lo has cogido ya veis no lo va a coger hostia mira le voy a guardar aquí la calabaza para los cálfes mañana ¿sabéis cuánta pasta le he recaudado? ¿cuánto? 53.000 joder madre de dios qué crack bueno voy para la zona segura en pelotas véndelo tú véndelo eso véndelo tío mira la motosierra esa motosierra son 8.000 pavos serondrá véndelo mañana verás el cárcel claro eso recógelo todo y lo vende lo que no te compre este te lo compra el otro candeclán te compraste el juego en oferta o te lo has comprado posterior se lo trae el chaleco quédatelo meterlo en la taquilla el chaleco ese metro en la taquilla para tener siempre uno y guardado ese uno lo venda que ese chaleco de 8 tío almacén bueno en el almacén el almacén el almacén que de la base nuestra no no en el almacén privado ah vale yo tengo aquí otro para mañana si lo quiere alguien tengo dos chalecos de 8 de campo en la taquilla claro mañana tendrás que darle una más chumis yo tengo aquí dos y más si hay alguno más para los tres que van a entrar tendremos yo creo que tengo otro yo tengo un calzoncillo de sobra el mismo que los tuyos llevan un fregazo incorporado mira que creerlandir que gracia tiene y me dice malekic ya que llevo ya que llevo más de 30 años viviendo con mi mamá pues ya es una hostia no yo el chaleco que yo tengo mucho peor el de 8 es mucho mejor bueno no el que llevo incorporado ahora el que llevo puesto es de 10 ah vale grande clan hostia es que lo estuve yo diciendo la semana pasada cuando estaba de oferta pero claro es que tú no estabas esos días no lo viste hostia que arma más guapa este quien es ah josevi mira que arma más guapa verde quieres una quieres una de estas cuál es esta es mejor que el que la camo que el si pero para disparar de lejos dispara con más potencia cual cual dice esta que lleva esta que tiene si esta esta tiene a la rk no esto es una virguería la mg 30 que te iba a decir tienes comida pero tú tienes otra de esas tengo tres apó dame una 20 para acá pero te voy a meter aquí en la taquilla mientras la otra tiene comida se lo drac y mira que me gusta a mí la cama un follón el acamote es bueno pero mira si quieres te cambio la cama por esta pero no la dejo ahí la cama que a mí me mola también están mejor pues ya está déjamela y la prueba mañana cómo está a ver tú has visto mi pistola y mira tía hostia eso suena muy mal eso suena muy mal mira mira los cartuchos nos medimos los cañones oye la pistola la tiene larga y dura hostia mira mira la pistola ¿cuál es? sí con su silenciado y todo el M 1911 la que llevaba a los Estados Unidos en la primera y segunda guerra mundial esta tiene una ¿queréis ver una pistola de verdad? bajo los calzoncillos y la veis ese arma de pelotado 556 45 ¿qué munición esa? la del la del M16 pero lo que pasa que la pero ¿qué caja de qué cola? espera techo techo una es una pistola no lo que tenemos otro toma a ver ah vale hostia yo de esta tenía un huevo que dejé en la base un montón pero es que tiene el cargador de 100 esa arma o sea recargar puedes tirar a tiro a tiro a ráfaga pero es que tiene 100 balas el cargador ese ya ya es guay lo que tengo que practicar a ver la puntería y tiene poco retroceso si hostia verdad donde pone en la mirilla pone la bala prácticamente pero si le pones un punto rojo va que va que flipas ya ya como que es lo que voy a hacer ahora le voy a poner la linterna y el puntillo rojo y el puntillo rojo y ahora y ahora mira con el punto rojo mira hostia si quiere y te pone unos pantalones te ponen lo que sea pero dónde dónde está voy a disparar ahí va al mapa y te tiene que salir un punto verde ese a media que te caga el punto verde cuadrado a 200 metros o así cae todo vale guapa tío tú te llevas el uso vd y cuando se te acerquen cuando se te acerquen voy a tener si no estoy sin nada vale ¿de verdad es que se me viene mucho dinero? no ¿dónde está Carlos? ahí pasándose en calzoncillo ahí está el tío avergonzándonos a todos ven ven Carlos Carlos ven vente ahí con José que nos está poniendo un vergüenza macho parece el tío al final va a ser recluta patoso ya lo veo ya lo veo es pasta pasta aquí 20.000 y eso es donde me lo pongo eso te lo metes los huevos que es lo único que puede que no tiene porque no tiene bolsillo no puedo no puedo comprar unos pantalones algo espera 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 a ver un momento que me voy a quitar los pantalones para dártelos hay por ahí otros en algún sitio no yo me quito los pantalones para dártelos este dispara justamente entremedia debajo de entre el punto rojo y el arco de la mirilla dispara vale donde estás aquí toma toma pantalón al estratego le regalan la munición hostia es que si no después no se inunde es que cambia mucho mira es que tú apuntas con el punto rojo y en realidad no dispara ahí dispara en entremedia del punto rojo y el arco dispara en el punto rojo mira se lo en drag yo ahora no 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 la mía dispara entremedia del arco y del punto rojo además lo he hecho cosa hecha y estoy mirando donde yo quiero hacerlo por eso mira yo este este que tengo pero es la misma ah bueno esa sí esa es diferente estrategos estrategos mírame que me he hecho jagua ya no a ver te falta lo de arriba todavía no si pero esa arma es diferente a la mía y el can esa dispara al punto rojo justo la que yo tengo al punto rojo pues la mía es entre el punto rojo y el arco de la mirilla justo tío ah mejor porque así sé en dónde mira la diferencia de esa a la que lleva yo el can es que la de yo el can es precisa a corta y media y la tuya es precisa a media y a larga a media y a larga o sea yo la tengo más larga yo el can a que saco la mía a que saco la barren a ver oye necesito consejo te has regalado dime qué pasa escúchame ahora con la con la pasta que le cambio a este hombre puedo cambiar de equipamiento si ahí tengo chaqueta porque ropa tienes arriba en la base mira lo que necesitas lo que necesitas es si no tienes chaleco le pilla el truquillo a esa bien 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 bolsa abajo del todo chaleco y bolsa en equipamiento bolsa si chaleco de cazador chaleco chaleco hay en la base chaleco hay en la base sí pero pero para que pueda bolsa chaleco y bolsa y ahora tienes ya más huecos vale ahora armas pero digo si hay si hay en la base chaleco y bolsa pero no tienes ahora para llevarte nada no pues vale entonces me cojo un chaleco venga un chaleco y una bolsa vale y la munición y la bolsa la bolsa da igual cuál de las dos eh sí da igual la que quieras vale ahora de armas de armas pistola te coges la TTK TTK la que vale 4.000 pavos sí vale luego si quieres escopeta te coges la la M133 M133 aquí 8.000 pavos sí 8.000 pavos madre mía como lo sabéis vale eso me llanto y ahora a ver qué eh José me está apuntando al tío de la tienda y está ahí acojonado contra la pared míralo y ahora qué prefieres un rifle o una ametralladora yo prefiero la AK vale ahora sí pero ahora te doy no bueno AK hay envase pero yo te puedo dar también pasta para que tengas no dejadme hacer me voy a la base y la cojo ya mañana no 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 te doy ya una que te doy dinero para una José no se te haga muy tarde son las 2 y media en casa ha hecho tarde ¿dónde estás? vente para acá que si no esté con aquí ahora con frente tuyo está haciendo un temprano toma ya tienes para acá pero si soy uno de los mamones yo me acuesto por la noche y os veo que estáis ahí liados todavía y son las 2 de la mañana lo voy a hacer y ahora ahora pírate la cual de paracaídas pírate la caída y si te sobra cómprate municiones de las 3 mañana la vamos al día 8 tíos aquí pegando tiros una caja de cada 7 tíos y una tía de una caja de cada arma acá 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 la cojo la cara vale y ahora me sobran 10.000 10.500 ¿cuál es la otra? más o menos no pero no tiene ordenado todavía mañana no está bueno más adelante yo me desconecto ya vale venga desconectate ya tío para la gran batalla mañana a qué hora al final nos conectamos a las 6 habéis dicho 7 de todas maneras como tenemos whatsapp pues os voy diciendo también vale vale hasta mañana ahora estoy conectado seguro venga hasta mañana venga hasta mañana josevi descansa bueno pues yo también voy desconectando ya hostia cuatro horas de aquí que voy a sacar cuatro episodios cuatro horas y media el directo el ordenante va a ser famoso oye bueno Lord Carfer tío mañana te esperamos a escuchar lo de la hora que nos queremos poner más o menos yo no sé si te vendrá bien pero de todas maneras como vamos a estar bastante entonces las 6 y las 7 se puede añadir en cualquier momento claro vale vale y se nos trae igual la escucha también ¿no? mañana nos vamos a tirar 8 horas jugando y no nos vamos ni a costar claro como empezamos pronto tenemos ahí un huevo de tiempo para estar tranquilos eso sí no puedo garantizar de que mañana salga entonces Civil War no se puede todo ¿verdad? vamos a ver bueno si no puedo mañana lo saco el lunes el martes que el lunes bueno yo trabajo el lunes pero el martes no trabajo el serondré está happy mira José le ha dado un aire mira cómo se ha quedado mira mira por detrás mira si la va a platito la va a platito bueno bueno chicos bueno mañana nos vamos mañana nos vemos entonces un placer venga el cuadro de la muerte mañana al completo hostia oye 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 el escuadrón el escuadrón cachondo joder vale venga lord carfes serondragos pero mañana vale y yo albino estará pero bueno ha dicho que mañana hay que buscarse un lema ese me ha gustado el de el de el de vivimos hoy para morir mañana ese está bien eso está bien y también hay un lema que es cuando las ganas de fornicar aprietan y los culos de los muertos se respetan en tiempos de guerra cualquier agujero trinchera tú no sabes carlos que le han hecho estrategos yo en el mismo sitio si él no lo sabe carlos fue goy también yo el can bueno ya se le hizo conmigo bueno conmigo lo hice en otra de esas pero en el goy en otra promoción yo la hice en aviación de policía militar que simba como un avión él estuvo en el radar de motril ¿sabes yo el can el radar de motril? ¿ah sí? ¿aéreo? ahí estuvo yo cuando el accidente eso está continuado yo era el culpable de todas esas cosas yo la hice en el 94 Tamatsumi dice madre mía mira que soy Tamatsumi Tamatsumi te tiene que estar partiendo de risa con nosotros ya un besazo hoy tengo una gana de conocerla mañana entonces nos juntamos todos tío que es genial mañana va a ser buen día tío cabrón y hoy ya te he buscado ciento y pico mil pavos pero mira mira cómo está a tope con su gafilla y todo de sola para el verano y ahí le he comprado al Serondra le he comprado un Maserati lo que pasa es que se lo gana en pistolita al cabrón se lo gasta en pistolita pero oye no pero yo con el Serondra he ido de puta madre porque como el tío no puede hablar oye mira una paz hostia ¿sabes lo que me recuerda? a mí me recuerda al mudo de los hermanos de los hermanos Mars el grucho ese si no como se llama el mundo se llamaba estaba al poder al poder el mundo si pues ya tenemos dejar claro tío no habla pero que te va a decir pero oye que me da una paz y una tranquilidad oye que a gusto pero los tiros macho no tengo a nadie en la oreja lo tengo en la iglesia más que escuchar oye pero Serondra mañana va a poder solucionar el tema de la voz o es que no tiene micrófono o que intentalo bueno si te voy a dar grandes ganes y de jaja unos tantos y otros con calabaza y a mucha honra oye y Matsumi que no tienes que confesar ah con Windows el tema es vale 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 bueno da igual oye hoy hemos funcionado bien lo importante es que pueda escuchar Carlos a que te abofeteo no te lo hacía a ti se lo hacía a Estratego ya 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 lo sé yo no me he enterado pues estaba mirando para otro lado dice dice Matsumi tengo que confesar una cosa y se ríe y dice tengo ganas de que llegue mañana sí sí Matsumi yo también tengo muchas ganas de jugar contigo mañana vamos a petar mañana va a ser un buen día sí que es verdad sí pero mañana mañana entonces vamos vamos a una misión guapa vamos a una un poquito más complicada pero a ver y una cosa si se hace de noche esperamos se aporta la misión o se busca otra es que de noche es un suicidio y a ver si a ver si no lo encontramos al alemán vaya dice dice la machu el pobre Carlos lo más muerto que vivo hombre apaga la novatá acuérdate el primer episodio tú y yo yo el can ahí lo que pasamos que tú y yo espera un momento vamos a salvar la distancia yo entiendo que apaga la novatá vale pero la verdad la verdad tú y yo íbamos en puta pelota con un cuchillo de mierda y matamos a 11 llevaba ropa que sí caco y pulició hasta las trancas pero ni aún así me he sabido hombre pero tú y yo hemos sido goe claro claro bueno chicos que mañana nos vemos entonces ponme aquí en el chat si puedes a las 6 o no bueno entre ese horario la gente que se vaya yo voy a estar metido desde el mediodía pero tú estabas metido desde las 10 de la mañana y pesa a mí sí sí pero coño pero es que si no lo consigo porque yo iba apretado porque venía mucha gente no había armas para todo no había y estaba haciendo walkie estaba haciendo la base estaba haciendo para que esté todo preparado para cuando usted llegara oh sí sí lo tenías de lujo preparado eso sí que es cierto y es que así así no han matado al recluta patoso pero el Serondra se ha comportado como un campeón Serondra con su gafilla de sol míralo como triunfa es cierto y es chulo no ve al Serondra qué arte tiene yo me lo cojo al Serondra me lo cojo yo ya de pareja de binomio hostia es que estoy con el muerto tío y no te dicen nada de la chita cuando me dicen serondra estoy aquí vigilando tu cuerpo hay más ganado para todos los restos no como el José vio como tu cabrón que os vais por pata uy uy que lo disparan chung a volar yo me escucho una bala y estoy a 500 metros yo me lo cabrón es cubrirme cabrón yo tengo que reconocer que he corrido como un cobarde eso sí que es cierto no lo tuyo lo tuyo no ha sido correr como un cobarde lo tuyo ha sido una retirada táctica exactamente tú sí que sabes una retirada táctica es una victoria exactamente vaya vaya una retirada a tiempo es una victoria sí ese es el estrategos seguro pegando un tirito sí practicando mi punto de mira nuevo ahí las balas que tiras aquí también se pierden ¿no? claro el Jugarville dice a mí guárdame un fusil que mole yo el canto tengo uno bueno preparado hombre nada vamos a dejar de pegar tiros bueno pues ya está tío pues nos vamos a retirar venga tío hostia Jugarville está todavía por ahí Jugarville mañana ha escuchado la hora que vamos a empezar más o menos entre 6-7 de hora España no sé a ti si te viene bien pero como vamos a estar bastante joder nos van a dar ya te digo yo que nos va a ir a su casa y las 3 de la mañana van a estar las mismas no van a ir a ir allí qué hora será cuánta hora diferencia hay cuatro horas menos si dices aquí son como las dos de la tarde por ahí mira lo que dice el alemán es un hacker no han matado a todos pero él no pero esto tiene no te echan lo que pasa es que yo para mí que no está trolleando el tío ese es bueno y se ha metido para divertirse con nosotros si fuera bueno está seguro que no va así vestido pero por eso ha ido así para trolear no como si yo una calabaza me mataron a mí dice y lo tocaron bebé pero en ti era un poquito solo un poquito cabrona no mucho pero un poquito cabrona si eres eso tenía mucho nivel y después te acercaba y salía por pata el hijo de puta qué coñejón tenía macho pues yo lo he disfrutado esto tío como que pero oye hoy 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 hemos matado lo más grande pues imagínate mañana cuando empecemos con toda la escopeta disparada y a toda la peña que veamos hombre tú tenés en cuenta que nueve tíos pim pam pim pam pim pam al mismo por muy malo que seamos las probabilidades son las probabilidades ¿sabes? ya ve no vea los capullos esto la que están liando aquí pero pero carlos se pondrá os dais cuenta que lo que 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 los voos aquí no son gilipollas que los voos tienen tela aquí si piensan y manejan en equipo y cómo te rodean y cómo te emboscan y cómo te van buscando y cómo se meten detrás del follaje para tirarte porque ellos te ve tú no lo ves pero yo sí si a mí el último que me mató me salió de encima de la nada yo no sé de dónde salió pero vamos que sigue que es increíble no es como cualquier otro juego de este estilo que va mira que carlos y yo hemos jugado un huevo a lea como el le4S le fordea hemos jugado un huevo y tenía un vicio carlos que no vea pero claro es que es diferente se lo grababa si viene que te va a decir la macho me dice si no matáis una caca el pobre estaba más muerto que vivo bueno vamos a ver la mañana a ver cómo se comporta habrá que frenarla habrá que frenarla tranquila tranquila que no que yo voy que yo voy la psicópata ahí está la psicóloga la de ley la loca de la K le van a llamar la loca de la K dice todo el rato en bola ¿quién está en bola todo el rato? yo oño oño el carlo claro yo he estado todo el rato en calzoncillas vamos y me ha avisado me ha avisado de todo no Serondrás Serondrás tus armas tus armas déjala en taquilla sí para que no la coja nadie déjala en taquilla esas son armas particulares de cada uno y esas se quedan en la taquilla de cada uno para que nadie las coja no las dejes no las dejes en base déjala aquí en el puesto de venta en tu taquilla ¿cómo se come una taquilla entonces? aquí vete a la taquilla le da la F se va a la taquilla y le da F cuando tú vas a vender a cumplir algo pone canjear le da F y al lado te viene tu almacén viene almacén y tú ese es particular tuyo ah vale el que sale a la izquierda ¿no? sí sí exacto eso digamos que es como tu taquilla nosotros llamamos la taquilla pero eso es tuyo ahí nadie puede tocar los baúles que yo he puesto ahí tenemos acceso todos sí sí ¿me entiendes? eso es para todos pero después las armas que tú quieres para ti mira todo eso acá lo hemos conseguido nosotros todos yo lo regalo pero después hay armas que me gustan a mí para mí sí claro a ver si yo por ejemplo el V que lleva a Estratego pues un V pues tenía tenía dos de francotiradores pues le regalo una ¿me entiendes? pero porque tengo dos yo ya para qué quiero dos hostia la barre no la he probado todavía tío sí eso es un cañón eso es un puto cañón la barre es un cañón a ver necesito probarla pero si yo pongo si yo pongo una escopeta en el la taquilla que decimos nosotros a la izquierda me sale como que está en el suelo a ver no es que tienes que ir a ver tienes que ir primero para el vendedor apunta a la taquilla si quieres apunta a taquilla y te sale F también ya está claro es que me tengo que ir a taquilla si lo haces en cualquier sitio mira nos destruyo ahora mismo estoy en la taquilla ves le da la F y ya está el abre sí vale F abril y ahora la meto ahí ah claro pone almacén ahora entiendo almacén y ahí metes tus armas todo lo que todo lo que para ti sea personal vale vaya conociendo las las armas y eso y puedes meter cualquier cosa puedes meter una linterna lo que te dé la gana esos 15 huecos son tuyos particulares si los veo 5, 10, 15 justo vale y puedes meter hasta la pasta me han sobrado 4000 pavos te lo devuelvo es que yo la pasta la guardo ahí claro porque si la llevas porque si te matan pierdes el cuerpo lo que sea tienes ahí el dinero yo lo que pasa es que soy pobre como la retranadora ya ya hostia la barra tienes que recargar cada tiro la barra tienes que recargar cada tiro que dispara es de muy larga distancia la barra es de muy larga distancia pero digo hay que recargar tiro a tiro ¿no? esta va a tiro a tiro igual igual que y coño y la 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 v también va a tiro a tiro si lo que pasa es que la v la v tiene tiene si no me refiero al cargador que esto tienes que recargar manual una vez que dispara la otra no la otra se recarga lo he dado aquí joder vale ya lo no voy controlando todo si luego en la en la zona segura esa que hay en el sur también hay otra base ahí si pero de de para vender si para vender pero ahí ahí todavía no tenemos nada pero se puede montar ¿no? se puede construir otra base ahí si si algún día salimos más al sur o lo que sea y nos pilla cerca podemos podemos construir dos bases digamos ¿no? claro es lo que es lo que tendríamos que hacer sí claro sí porque depende de dónde esté la misión a lo mejor nos pillan acerca de ir a una o a otra eso claro con el tiempo se tiene que ir haciendo todas estas cosas sí va genial bueno aquí según estemos pasando el rato el agua y todo esto se va acabando también va pasando el tiempo claro voy a dejar esto ya y ya no me voy a desconectar ya tío a ver no desconectamos mañana será otro día nos hemos despedido no sé cuántas veces a ver sí a mí me ha encantado la VSV esa tío VSD no sé es un pedazo de arma es un pedazo de arma que solo he llevado la escopeta de cazador la AK esa y ya irás consiguiendo más tú me diré que irás consiguiendo más claro sí lo que pasa que es que hoy a ver he llevado arma vosotros el primer día no llevabais nada tío pero no te mato tranquilo ostia Krenlandir tú no eras tú el que había jugado a este juego bueno ya hay más gente que nunca ahora hay siete ahora mismo dice 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 se lo hará el franco es para mí pues coño se lo hará claro que es para ti ese es tuyo donde va a ser otra se ha ido a 550 metros nuestro donde va a practicar matando no se habrá ido a la base no se habrá ido a la base sí sí se ha ido la base pero se lo hará el franco el franco te lo quedas tú puesto o lo guardas en tu taquilla en tu almacén dice Krenlandir me dicen piano embrujado porque me toco solo por las noches hace un anonismo cachondo ¿no? estará estará cachondo perdido bueno chicos ya sé que me voy porque si no venga hasta mañana nos vemos mañana super escuadrón de la muerte el escuadrón cachondo nos vemos ahí está venga mañana adiós a todos gracias por todos chicos venga un abrazo todo se rodra que descanse un abrazo un abrazo un abrazo ¡Gracias!